¿Trabajan también con el sector público? Sí, hemos trabajado con el sector privado y con el sector público. De hecho, tenemos hoy en día un proyecto para el Estado y el Gobierno de la provincia de Corrientes. Y estamos teniendo una gran acogida en ese sentido. Se puede trabajar, de hecho, bueno, nosotros en particular hemos trabajado, pero otros estudios lo han hecho. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, en una ciudad como Corrientes, la arquitectura sustentable se está teniendo en cuenta con mucha énfasis. Hemos tenido la suerte de trabajar con el sector privado en la provincia, en el sector público, con edificios que han certificado LID, empresas a escala nacional, empresas locales a escala regional, y empresas del Estado, diversas escalas. Eso tiene que ver con quizás un cierto preconcepto que hay respecto a que edificios sustentables y certificables LID son solamente para cierto segmento. Y, por lo menos en nuestra práctica, pudimos ver que abarcamos diversas geografías, diversas escalas de construcción, diversos tipos de empresas y corporaciones. Y en la escala menor también es posible aplicarlo, y aplicarlo con absoluta eficacia, al igual que en el Estado. ¿Cómo trabajan con los proveedores del estudio? Bien, cuando nosotros tomamos esta herramienta de trabajo, lo asumimos con un compromiso en todo el estudio. La verdad es que el Tribunal del Estudio tomó la decisión de promover la educación dentro del estudio. Todos los profesionales han asistido a un curso de introducción a las normas LID. Luego, por supuesto, algunos otros colegas hemos logrado hacer una certificación como LID Green Associate, que es una manera de certificar la actividad profesional dentro de lo sustentable. Y, además, se ha convocado a los proveedores y asesores del estudio para también que se incorporen con esta herramienta de trabajo y a las empresas constructoras. La verdad es que fue un periodo de educación muy importante, muy activo en ese sentido. Y luego también, como les comentaba, al desarrollar la actividad en el interior del país, en el mismo proceso de sustentabilidad, una de las cuestiones que trabajamos a menudo es la difusión y la educación. De hecho, dentro de la norma de sustentabilidad, hay un manual de educación que es difusión para el usuario también del edificio, para que entiendan los ahorros de energía y los ahorros de agua, cómo se produce en el edificio, y todos los que usan o utilizan el edificio entiendan de esto que estamos hablando. El estudio emite un índice de construcción sustentable y también realiza un reporte. En la práctica, somos el estudio que hemos sido premiados este año por la cantidad de edificios certificados, es decir, el estudio que ha certificado mayor cantidad de edificios en el país, y eso nos dio un training muy especial respecto de los costos, que a menudo es una fruta. Por eso, el estudio ha desarrollado un edificio tipo, como modelo, y sobre eso se viene trabajando con un valor metro cuadrado, que representa ágilmente para el comitente una herramienta de toma de decisiones. Eso se difunde a través de distintos links y medios, como colegio de arquitecto, cámara de construcción y demás. Así que, bueno, es una herramienta más de difusión. ¿Y el reporte cómo lo organizan? El reporte se organiza, bueno, es un informe anual, las actividades de responsabilidad social y empresaria del estudio. Y que se resume anualmente todas las actividades que se vinculan sobre todo con la actividad profesional, no está desvinculado justamente nuestra actividad de RCE, se vincula, creemos que tiene que ser de esta manera los galos principales, que lo esencial tiene que estar en nuestra actividad específica como profesionales arquitectos, y por eso tiene que ver, es tan importante el tema de la arquitectura sustentable como pilar de una actividad. Su difusión, su puesta en escena, en todos los ámbitos que podamos. Pero básicamente con nuestros clientes, nuestros comitentes, el enfatizar de sus beneficios, enfatizar el mensaje de los beneficios que tiene su aplicación.